Por supuesto el tema energético es un gran tema que hay que empezar a analizar ahora para no sufrir dolor de cabeza en el verano que más allá de que lo analicemos o no, por lo que estoy viendo me parece que vamos a tener dolor de cabeza. Por eso llamamos a quien sabe, a Walter Martelo es defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, ex interventor del ENRE Walter, qué placer tenerte, cómo andás Gustavo Otubio, Raúl Vázquez ¿Qué tal Gustavo? Raúl, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo analizás vos desde lo profesional, desde lo técnico lo que está ocurriendo? El gobierno que te dice va a haber cortes programados hoy que sale a decir no porque vamos a importar energía ¿Cómo ves el panorama? Bueno, creo que lo primero que tenemos que decir que ya hubo un informe de advertencia hace cuatro meses, producido por el propio representante del gobierno el CAMESA, que es, digamos, el mayorista de energía para que la gente nos entienda, que le provee energía a la distribuidora para que te llegue la luz a tu casa donde advertían claramente que independientemente de algunas cuestiones de saturación del sistema la problemática climática y la falta de agua en Brasil y va a determinar que todo lo que tiene que ver el sistema hidroeléctrico de alguna forma ente en baja producción de energía y esto genere cortes en niveles de temperatura que superen los 35 grados durante más de dos o tres días seguidos este pico además, por los informes que adelantan todos los años el servicio meteorológico, podría darse durante el mes de enero pero concretamente ellos lo sitúan entre fines de febrero y principios días de marzo, como ocurrió en 2023 ahora, el problema que estamos teniendo es que justamente el que decías vos yo lo que veo es que hace nueve meses que se vienen disputando de alguna forma quién manda en el sector de energía incorporando nuevos funcionarios nadie toma decisiones y vos fíjate que en menos de una semana tuvimos a un funcionario González que fue impuesto por el ministro de Economía Caputo en el área de energía diciendo que no iba a haber al jefe de gabinete diciendo que va a haber y hoy al secretario de energía que no va a haber entonces me parece que eso lejos de traerte certidumbre lo que te trae es una duda a ver cuál es la realidad bueno, la realidad está volcada en ese informe técnico que dice que sí que probablemente si se dan esas condiciones vamos a sufrir muchísimo a esto yo le agregaría el clima social porque venimos de tarifas de un nivel casi de incograbilidad o de imposibilidad de pago en muchas familias y empresas y pequeños medianos comercios donde una situación de cortes ya sean programados o no le va a traer aparejado digamos una situación conflictiva desde el punto de vista social muy muy compleja por eso extraña que recién ya estamos prácticamente iniciado octubre se empiecen a pensar medidas alternativas cuando te reitero el informe técnico del propio gobierno no es de hace cuatro meses atrás Walter, ¿cómo le va? Raúl Vázquez, los saludos un placer ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, muy bien Usted sabe que esta pregunta es casi de ciudadano, ¿no? Uno empieza a leer el pasado y a pensar en el futuro y plantea claramente que la política de subsidios del gobierno anterior de los anteriores no importa, yo no quiero hablar del pasado pero sí me parece que contextualizarnos está bien digo, la política de subsidios fue un fracaso porque tuvimos cortes de luz claramente y ahora se plantea una política donde las facturas como usted dice van a ser altísimas donde se replantea nuevamente una estrategia nueva digo, de los cobros y una nueva estrategia en cuanto a la política energética y se plantea en principio sin hacer como dice Adorni futurología se plantea que va a haber cortes de luz en el medio está la gente el clima social y en el medio está el problema de que ni una política ni la otra nos saca de este problema no, a ver para ser justo y autocrítico si querés yo creo que la política de subsidios como vos decís si no está perfectamente focalizada en aquellos que realmente lo requieren obviamente no es una buena política nosotros en los últimos 15 meses salimos en parte de esa política de subsidios de hecho incrementamos tarifas tanto de transporte como de distribución lo que pasa que establecimos un parámetro que tenía que ver que el aumento tarifario no podía exceder el aumento el índice de variación salarial anual por dos razones primero porque obviamente hay un fallo de la corte que dice que eso debe ser así del año donde Macri incrementó las tarifas en un 2700% y segundo porque además el fondo monetario vos fijate que alguien que uno podía presumir que ideológicamente esta masa a la derecha por llamarlo ubicarlo en algún contexto establecía ese criterio que los sectores bajos y medios no podían tener aumentos que se le signifiquen más de lo que vos percibías por aumentos salariales durante el año lo que ocurre acá es que el problema es cómo vos te parás con cualquiera de las dos políticas frente a las empresas porque vos fijate que a través de los subsidios o a través del pago de facturas las empresas nunca dejaron de recibir el cargo entonces o sea ni con una política ni con la otra invirtieron lo que me parece que falta es el rol de contralor muy firme porque ahora se está pensando y por ahí la vemos te la adelanto pero ahí la vemos en que sale a la luz en los próximos días una resolución basada en esta contingencia que se está planteando donde se le vuelve a otorgar a las empresas facilidades y aportes del tesoro para la compra de grupos de gran porte etcétera etcétera cuando uno dice el tesoro en realidad está bien vos no lo estás pagando por tarifa pero lo estás pagando cuando vas a comprar o cuando pagas tus impuestos entonces ¿por qué vos tenés que subsidiar un plan de contingencia si eso se supone que ya está contenido dentro de lo que es el cuadro tarifario de los aumentos y más con aumentos de estas proporciones como se han dado esta vez entonces me parece que lo que falla y lo que falló durante muchísimo tiempo en Argentina es un fuerte rol de contralor de qué hacen las empresas claro con el dinero porque te reitero se puede discutir la política de subsidio pero a ellos la plata les llegaba se puede discutir el tarifazo pero a ellos la plata les llegaba lo que no creen nunca son las inversiones ¿no? Walter con tus años de experiencia yo planteaba esto hace un ratito en el programa si la energía no alcanza y ya desde hoy nos dicen argentinos tengan en cuenta que este año realmente no alcanza para todos no es mejor el corte programado justo ¿no? entonces yo digo en tal hora a tal hora yo ya sé yo me organizo tal barrio a tal barrio yo lo que digo es atención con lo que pasa siempre no va a haber cortes programados y después palanquean para mi gusto siempre a la misma zona viste Almagro Oedo Piso Pisa siempre palanquean la misma zona siempre la luz se corta en los mismos lugares claro entonces digo ¿no es mejor un corte programado? no es más honesto sí es más honesto obviamente porque vos te da previsibilidad o sea vos podés decir bueno a ver pongámoslo en la cuestión cotidiana llevo los alimentos en sal bueno correcto porque sé que mañana de 12 en mediodía a 6 de la tarde no voy a tener luz lo que pasa es que ahí se combina una situación que es que sobre el corte programado si la situación es crítica como se menciona vos igual vas a tener el corte domiciliario digamos por falta de inversión porque el corredor donde vos este rompe la cosa perdón la mala noticia pero digo el cordón digamos yo lo llamo el cordón de avenida Rivadavia de la subestación Caballito que recordarás que se quemó el año pasado bueno ahí lo que pasa es que hay cables de la época de Segba entonces digamos y un incremento de la demanda porque se construyeron muchos edificios etcétera etcétera sin ningún tipo de inversión por parte de la distribuidora que en ese caso es este Edesur entonces a vos te pueden presentar un plan de cortes programados que coincido con vos es absolutamente genera por lo menos algún nivel de certidumbre vos sabes bueno a las 12 de la noche voy a ir a descansar porque voy a poder porque a esa hora voy a tener luz o no mira voy a ir a un amigo a ver qué hago para cargar el celular porque es una herramienta de trabajo o la computadora lo que sea pero eso no te exime de que vos tengas situaciones críticas de cortes como las he tenido yo digamos en los días de marzo donde el calor fue extremo y donde las empresas de hecho hice una denuncia penal al respecto digo se corrieron digamos de atender la coyuntura porque no tenían ni siquiera las cuadrillas necesarias ahí es donde yo te digo que independientemente de la visión política que vos tengas de los subsidios del aumento de tarifas como debe ser etcétera si no hay un rol del estado fuerte las empresas siguen haciendo lo que quieren a tal punto que una pregunta de sentido común si la queja es que ellos no vienen obteniendo ganancias desde hace 15 años porque no se van tienen la posibilidad de recibir el contrato exacto Walter interesantísimo como siempre un tema que evidentemente nos preocupa y que tiene mucha tela por cortar y como siempre te tenemos de referente gracias un abrazo grande Walter Martelo defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires ex interventor del ENRE un hombre que sabe muchísimo del tema que por supuesto anticipa lo que puede llegar a pasar en Argentina en los próximos meses